Y se puso pintura en el pelo, se le quemó el cerebro Se le quemó el cerebro, mi amor Y con la única letra que andas Con la A y con la Z Y dice, estás divina Estás divina, me gusta que yo Te pongo un 10 Por favor, hay un poquito más Ahí está el capeluz, estaba el peus Era algo, estudia algo Internet, mi amor Entra a algún lado, a algún portal Nutrite de algo No saben decir más nada, claro Llegan a un lugar y no están preparadas Mi amor, lo supera todas estas bonagines de cosas Pachano, Pachano que debutó conmigo Allí en Michelangelo, después hicimos el tabarismo Yo estaba con Castiglione, el papá de mi hija Y que mi papá descanse, divino Castiglione Debutamos allí con los botón tapis divino Pero le llegó tarde Le llegó tarde, poquito lo dice que está acá ahí enfrente Divino, Pachanito con esa cara roja Que está ahí, debutando, brutal Pero le quieren mover un poquito el piso y empieza a los gritos Se pone la galera, se pone una cosa Grita que el voto le pega a la otra Que hace con el Twitter y todo demás que vuelve loca Por favor, y encima y ahora con la gorda Con la gorda que se fue Y dejó el sillón agrandado Y se me cae polino del sillón y puntúa mal Dice, moria que me caigo Moria que me caigo Pero cae de una vez y puntúa mal, por favor La puta que la periosa mujer Que necesita también toda una cuestión Y amor, a ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Que no sé quiénes son Por favor, mi amor Por favor, mi amor, por favor Cabe la cara de pato con cuerpo de lava ropa Como le dije un día, mi amor Es un mamut histérico ahora Que ahora le dice, es tuiti con levadura Por favor, que no para No para, mi amor, es terrible Con ese marido con el bal, mi amor No para, mi amor, que se ofrecen Hacen la tistura verde en el pelo, por favor Pero es nada más lejano al buen gusto Que esa gente, amor Y aparte dicen Dicen que dirigen la revista ¿Por qué? ¿Por qué revistas? Es un geriátrico Vienen hablando de atún De la lata de atún Y de la tarta, mi amor De la tarta que en algún momento Comieron y eran pobres Y dicen, bueno, pero se refugian en eso Me tienen cansada, por favor ¿Saben que me tienen cansada? Quieren lo que quieren Quiero que venga a la fuerza ¿Sabes qué? Voy a relajar